Sí, hoy es la segunda entrega que hacemos en este año. Se entregaron 120 canastas con el aporte de todos los que integramos en la red solidaria, ¿no? Todo lo que hacemos en el área de logística y el área de atención directa. El segundo objetivo del año está cumplido y, bueno, la idea es seguir trabajando para adelante para llegar a diciembre entregando igual número de canastas, ¿no? ¿Quiénes acceden a estas canastas? ¿De qué forma? Se trabaja en forma, con todas las instituciones de la localidad, que hace los centros CAIF, el Liceo, UTU. De ahí, en forma directa, la institución pone los beneficiarios y también el municipio, martes y jueves, de 9 a 11, al personal que no tiene, a la gente que no tiene dirección directa con instituciones, van y se anotan ahí y ahí el municipio hace un estudio y decida quiénes se otorgan y no se otorgan. ¿De qué forma se construyen los recursos, digamos, para poder lograr este volumen de canastas? Los recursos son donaciones que la red solidaria administra, teniendo la principal donación hoy por hoy del municipio de Juan Lacase, pero bueno, el centro comercial también recibe de los diferentes sindicatos, de plenario y se complementa para llegar a igual número de canastas con las mismas cosas, ¿no? ¿Qué tipo de comestibles se reparten? Se da, bueno, lo básico, fideos, arroz, azúcar, se da leche en polvo, se da pulpa de tomate, levadura, brasa, harina, royal, pues se trata de lo básico, aceite, se trata de hacer una canasta básica, ¿no? ¿Qué trámite tiene que hacer alguna familia que pronto necesite, que no esté incluida todavía? Vuelvo a repetir, martes y jueves de 9 a 11 en el municipio, si no tiene la referencia institucional o si no, tanto el Liceo, Utu, los CAIF, el Centro Cádiz, Hace, el Hospital, Hace, Villa Pancha, hablan con el asistente social y ella la coordina. Gracias. 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 Gracias.